Jornada 3 de Spain Nationals, ha habido parón desde la jornada 2 a la 3, ha habido una semana de descanso, ya a partir de aquí no va a volver a pasar, creo que ya es toda la primera vuelta del tirón, tenemos martes 2 la jornada 3, el 9 la 4, 16, 23, 30. Toda la jornada, toda la primera vuelta va a ir del tirón ya sin semanas de parón como ha habido entre la 1 y la 2 y la 2 y la 3, ya a partir de ahora cada semana Spain Nationals, ya ahora sí no hay más parones, ahora sí ya os prometemos que no hay más parones. Jornada 3, si hablábamos de que en la jornada 2 había mucho duelo directo, hacemos ya el repaso del tirón de esta jornada 2 con Team Queso contra Ravens por saber un poco cómo los ordenábamos, por saber quién iba para arriba, quién iba para abajo, si Team Queso realmente iba a poder estar con el grupo de arriba o no. Y como veis, Ravens pues aumentó las dudas que podríamos tener con respecto a Team Queso, Ravens que ganaba con un David sensacional, con un de Alex enchufado y yo creo que hay que tenerles muy en cuenta, ahora hablaré de ellos de cara a su duelo de la jornada 3. Movistar Raiders contra Krim Real Betis, segundo, voy a subir esto porque no se escucha casi, me gusta que se escuche un poquito ahí, tenemos que quitar el fondo. ¿Se escucha? Ahora sí. Vale. Entonces, Movistar Raiders contra Krim Real Betis. Para mí la sorpresa de la jornada, partidazo, Krim Real Betis confirmó que es un equipo que quiere estar arriba, empatando con Mavericks y ganando a Movistar Raiders, tenían un inicio de competición muy difícil y han pasado el examen con nota los chicos del equipo verde y blanco. Yo creo que realmente es un equipo candidato a todo, con mucha proyección todavía, que no han llegado a su tope. Me da mucho miedo lo que pueda llegar a hacer Krim Real Betis en la liga porque creo que pueden estar arriba, creo que pueden dar algún sustito de cara a la clasificación global y sobre todo en las finales. Sobre todo por el tiempo que queda de cocción para ellos. En cuanto a Movistar Raiders, dudas de si realmente estaban tan bien o si realmente tienen todavía cosas que pulir. Han hecho muchos cambios en el mercado de fichajes. Claramente tenían el roster con más favoritismo, digamos, o con más fuerza de cara a este arranque de temporada. Pero esa fuerza, ese potencial, ese talento, hay que aderezarlo con trabajo y progresión para llegar al final de temporada lo mejor posible. Me imagino que en las cabezas de Movistar Raiders ahora mismo estará pasando simplemente el hecho de trabajar, 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 llegar al final de temporada en la mejor condición posible. Y sobre todo conseguir esa victoria en las finales. Recordemos que la temporada pasada Movistar Raiders pierde contra Vodafone Giants en la jornada 2. No recuerdo ni cuándo fue, la verdad. Jornada 2 puede ser. Liga regular. Resultados. ¿O en la jornada 2? Jornada 2. Exactamente el mismo guión. Movistar Raiders perdía con Giants 5-7 en frontera. Y desde ese momento hasta la final, no perdieron ni un partido más. Todos fueron victorias. Bueno, en fase de grupos perdieron contra Electrify. Pero en liga regular, Movistar Raiders perdió en la jornada 2. No volvió a conocer la derrota. Mismo guión parece, de momento, que el de esta temporada 3. Han perdido en la jornada 2. Veremos si vuelven a perder o si no. Por lo pronto, ya tienen esa derrota contra Krim Real Betis. Luego, en el duelo de los equipos que estaban en la parte baja de la tabla para salir del descenso, Defox perdía contra la guardería con un sensacional batfat, con un buen partido de AG, de Guillermo Guinea. Y en especial con otra decepción más, lo comenté ya en el podcast post-jornada, con otra decepción más de Holy Hand. Que volvió a no dar el nivel, que volvió a estar bajo de forma, volvió a no marcar las diferencias, que era lo que se le exigía a un jugador que en el QL nos dejó una gran promesa, quizás una promesa que no ha sabido cumplir o que no ha podido cumplir en cuanto a rendimiento contra equipos de más calado. Y luego, en el partidazo de la jornada, Wizards contra Mavericks en el duelo de San Valentín. También empezaba muy bien Wizards, pero Mavericks remontaba y se llevaba el duelo, demostrando que los fantasmas de la temporada pasada, de no ganar en el inicio de campaña, de no saber cerrar partidos, de mucho empate y demás, con la llegada de Choi se han esfumado. Esa veteranía que les aporta Choi ha acabado con esa maldición del empate en el arranque de temporada. Jornada 3, que llega con, para mí, tres duelos directos y un partido totalmente desequilibrado. Hablamos, primero, del partido desequilibrado, que es el que arranca, de hecho, la jornada mañana a las 7 de la tarde, hora española. Defox contra Mavericks. ¿Qué puedo decir de este duelo? El peor equipo en el arranque de temporada, el equipo que menos ha demostrado en el arranque de temporada contra el equipo que más ha demostrado y el mejor equipo hasta ahora, junto con Krim Real Betis. Para mí, un pasito por encima, quizás, en cuanto a sensaciones. Mavericks, que se va a enfrentar a Defox en lo que debería ser el partido más desigual. No creo que a nadie le quiepa duda que la predicción se va a decantar de la balanza de Mavericks, tanto para mí como para el chat, como para prácticamente el 90% de la gente. Sería una sorpresa mayúscula si Defox consigue ganar a Mavericks, o si le rasca mínimo un empate. Me conformaría con que le plantasen cara, con que hicieran un buen papel, y con que fueran capaces de demostrar que no es un equipo que haya venido a hacerse un 0-14. Yo creo que Defox contra Mavericks aspira a eso, a coger un poco de sensaciones. Creo que obviamente tienen opciones de hacerlo. En el partido de la jornada 2 vimos brotes verdes. Si bien hablaba de que Holy Hunt estaba muy mal, el que está muy bien es Manny. Manny, inicio de temporada, inicio de campaña espectacular de Manny, que hizo un partidazo jugando full support, jugando Maverick. Hizo un partidazo, ya lo hizo de hecho en la jornada 1 como Maverick muy bien, pero a eso encima se le sumaron la gran cantidad de kills. Para mí Manny es una de las sensaciones de Defox, es uno de los factores que me motiva a ver partidos de Defox. Ver a Manny en acción y ver cómo sigue funcionando, porque es un jugador muy interesante, un perfil muy cotizado en Spain Nationals. IGL, support, con capacidad de marcar diferencias muy poquitos. Tenemos prácticamente ninguno en España a día de hoy con ese perfil que tiene Manny y me gustaría seguir viéndole su evolución en la temporada. Fuera de este partido, que como digo es el más desigual, con muchísima diferencia de la jornada 3, nos vamos al Movistar Raiders contra Wizards. En un contexto, en un caldo de cultivo, en una situación complicada para ambos, porque ambos arrancaban la liga con buenas sensaciones, ambos arrancaban la liga con victoria para cada uno de los dos y llegábamos a la jornada 2 prácticamente dándoles ya como ganador de sus partidos por la buena sensación demostrada en la jornada 1 y los dos perdieron. Wizards contra Krim, como acabamos de ver, y Wizards, Mavericks, perdón, Movistar Raiders contra Krim y Wizards contra Mavericks. Dos derrotas que hacen daño a ambos equipos, dos derrotas que les esfuerzan aquí prácticamente a ganar. Obviamente Movistar Raiders con más presión que Wizards, Wizards tiene más margen de maniobra, pero yo creo que la victoria es importante y esencial para ambos. Para Movistar Raiders, para demostrar que siguen siendo aquel equipo todopoderoso que pensábamos todos antes del arranque de la temporada y para Wizards para seguir con esa dinámica, con ese buen ambiente que vimos en el partido 1, con ese buen rollo entre los jugadores, con ese disfrutar del Rainbow Six y sobre todo con ese buen juego que mostraron contra Mavericks y no el Wizards que vimos contra Mavericks, bastante más tristón, bastante más apagado, con bastantes más dudas y que realmente terminaba perdiendo un partido que se les puso de cara en el momento en el que no supieron reaccionar a lo que planteaba. Mavericks en ataque. Para mí es el partidazo sin duda de la jornada. El partido con diferencia. ¿Qué más ganas tengo de ver? Sobre todo para confirmar cómo están ambos equipos. Y si en el primer partido me quedaba con Mavericks en este segundo duelo, me voy a quedar con un empate. Yo creo que es un resultado más que plausible, un poco viendo el nivel de forma de ambos equipos. No me sé decantar por ninguno de los dos. No sé quién va a venir más fuerte. Sé que ambos equipos después de la derrota están entrenando aún más duro, que no quieren perder otro partido más. Y he puesto empate porque realmente no sé quién va a ganar. No sé quién se va a llevar este Movistar Raiders contra Wizards. No lo sé. Así que me quedo con el empate. Si tuviera que poner la mano en el fuego por uno de los dos conjuntos, quizás me quedaba con Movistar Raiders. Pero para mí es empate. Con lo cual, hay que ver cómo queda este duelo. Ahora si queréis hacemos predicciones de dónde pueden darse, a qué mapas se puede ir cada partido. Porque ya tengo los mapas en mi documento de estadísticas. Y podemos ver un poco qué no están jugando ambos equipos y dónde podría jugarse el partido. Team Queso contra Krims al Betis para mí es un duelo directo a pesar de que Queso venga de perder en la jornada anterior contra Ravens. Lo cual creo que para mucha gente le ha quitado ese cartel de equipo grande. Se lo ha quitado de un golpe. Perder contra un Ravens que era masacrado en la primera jornada contra Wizards ha hecho que abunden ahora las dudas encima de Team Queso. Yo no tengo tantas dudas con Team Queso. Yo al menos confío en que Team Queso sea capaz de remontar el vuelo. Quizás Krims al Betis no es el mejor rival para ello. Pero sí que es un buen rival. Sí que es un buen examen de cara. Demostrarlo. Si consiguen un empate si consiguen sacar una buena cara a pesar de que pierdan o si consiguen incluso ganar a Krims al Betis creo que Team Queso realmente tiene muchas alternativas para volver a ganarse un poco el cariño de la gente el favoritismo de la gente el estar en las quinielas de cara a ganar ya no solamente la Spain National sino de cara a estar al final de la liga en la parte alta de la clasificación. Obviamente después de lo conseguido por el Betis la jornada 2 no podemos sino darle el favoritismo. Krims al Betis viene con el cartel de favorito. Krims al Betis lo va a llevar durante lo que queda de temporada. Quizás con alguna duda en el duelo que pueda tener contra Wizards pero después de lo que ya ha jugado es decir después de empatar con Mavericks después de ganar a Movistar Riders contra qué equipo no es favorito del resto de la tabla Krims al Betis creo que lo es contra todos y sin ninguna duda ya digo que simplemente por fruto de lo que ya de lo que ya han conseguido y claramente va a ser un partido de dos estilos bastante parecidos de dos equipos que vienen de una cuna parecida que es el hecho de estar jugando en el amateur de llevar bastante tiempo en la escena esperando dar ese salto con mucha ambición y creo que es un duelo de estilos que son muy parecidos es decir se va a jugar el mismo Rainbow Six tanto de un bando como del otro y el que sepa hacer lo mejor es el que se va a llevar ese partido así que Krims al Betis para mí es el favorito partido que yo espero que sea apretado espero que no sea una paliza espero que Team Queso dé otra vez el nivel espero que Team Queso vuelva a ser el Team Queso de la jornada uno contra la guardería y no el Team Queso de la jornada dos contra Mavericks porque este realmente es el primer partido de envergadura para Team Queso Ravens no lo podíamos considerar como tal Team Queso tenía un inicio de campaña muy bueno para llegar aquí con seis puntos llegan con tres y con muchas dudas con lo cual espero que estas dos semanas que han tenido casi para preparar el partido les hayan servido bien para mañana darle guerra a Krims al Betis porque además tienen muchos datos sobre ellos y podrían buscar forzar jugar algún partido en algún mapa que ya haya jugado el Betis y por último Ravens la guardería ¿por qué es un dolo directo? porque ambos tienen tres puntos ¿por qué es un dolo directo? porque creo que ambos tienen sensaciones parecidas y ambos tienen digamos puntos clave para ganar el partido similares Ravens perdió en la jornada uno contra Wizards ganó en la jornada dos a Team Queso la guardería perdió en la jornada uno contra Team Queso y en la jornada dos ganó a Death Fox un inicio de campaña medianamente plácido para para ambos equipos medianamente cómodo una victoria una derrota para ambos ambos basan su juego o una de las fortalezas más grandes de su juego es el hecho de tener a un jugador muy veterano a dos en el caso de Ravens como son de Alex y David que aunque no sean veteranísimos como les Batfat sí que tienen esa experiencia extra para dar un plus al equipo en la guardería pondría un arma más que sí que es un arma debutante que es AG que jugó muy bien en la jornada pasada atípica volvió a ser un poco el arma del equipo el alma del equipo que estaba animando en todo momento y demás y aparte no me terminó de disgustar la preparación de la guardería quiero ver más map pool de ellos quiero ver qué más tienen guardado porque hasta hemos visto un club y un oregón por su parte quiero verles quizás en algún mapa más agresivo no creo que sea la jornada para que lo veamos de hecho no sé cuánto tardaremos en ver un mapa de litoral en liga porque prácticamente todos los equipos se lo están quitando en primera segunda rotación a pesar de que hay equipos a los que sí que creo que les puede convenir quizás están gambleando a que en mitad de campaña se nos vaya a ir litoral o con su lado del map pool porque realmente hemos visto muy muy poco de ambos quito mi cámara un segundo bueno quito la cámara de la pantalla un segundo porque os quiero enseñar os quiero contar porque no voy a enseñar el documento porque paso porque es mi puto trabajo no quiero que nadie me lo quite eh cuáles son los mapas donde podríamos tener los partidos los dejo por aquí pongo por aquí esto vale tenemos el de hecho de hecho de hecho dame un segundo porque creo que yo creo que esto perfecto quiero ponerlo bien ok vale ahí lo tenéis ahí lo tenéis los partidos de los que voy a hablar entonces Defox contra Mavericks que han baneado ambos equipos Defox viene de banear jornada 1 baneó café litoral consulado contra Movistar Riders en la jornada 2 baneó Villa café litoral gracias Choreao por el sub perdón que he puesto aquí el cromeste está aquí encima está como loco gracias Choreao por ese sub gracias Chiu de verdad por apoyar el canal por los 4 meses de Twitch Prime y por entrar al sorteíño cuidado eh sorteo se viene dentro de poco eh dar un poquito de tiempo y lo lo hacemos el sorteo vale vale tema mapas donde se puede jugar ya he dicho todos los equipos están baneando litoral de primeras o prácticamente de primeras sin sorpresa parece que Defox no quiere jugar ni en café ni en litoral bajo ningún concepto a Defox le interesa jugar mapas como club oregón similares incluso podríamos ver un consulado de su parte no lo sé y por su parte Mavericks que ha baneado Mavericks litoral de primera en ambas jornadas en la jornada no banearon litoral parque villa jornada 2 litoral café parque con lo cual parque litoral fuera y han jugado café y club no me sorprendería que el Defox contra Mavericks se fuera a un club se fuera a un oregón porque son mapas que a ambos les gustan porque son mapas donde Mavericks va a estar cómodo y donde Defox va a querer pelearlo prácticamente seguro yo apostaría quizás más por un club que por un oregón simplemente por el hecho de que lo ha jugado Mavericks ya y quizás Defox pueda intentar sacar alguna contra Strat y en cuanto a baneos Mavericks baneó Thatcher en las dos jornadas Mira y Wamai respectivamente contra el Betis y contra Wizards en cambio Defox baneó Thatcher en ambas jornadas también Kite y Mira con lo cual tampoco son equipos que hagan demasiada locura con los vetos de hecho solamente un equipo que haya repetido ambos vetos en ambas jornadas ahora os lo cuento luego Movistar Raiders contra Wizards lo de los baneos de Movistar Raiders es bastante raro mapa 1 o baneos 1 que hicieron la jornada 1 Parque Villa Oregón contra Defox y en la jornada 2 banearon Club Consulado Litoral o sea ni siquiera repiten un baneo todo diferente no sé si es porque el rival baneó mal de hecho en la jornada 2 jugaron contra Cream Real Betis y les banea Café Oregón Parque o sea que entiendo que el mapa de café no te lo tenías que quitar de primeras pero igualmente me sorprende el hecho de como baneó Movistar Raiders en las dos jornadas que han tenido Movistar Raiders ha jugado un club un Villa y en cambio Wizards viene de hacer los vetos Villa Parque Café jornada 1 contra Ravens Consulado Oregón Villa contra Mavericks jugaron Oregón y Club respectivamente tiene toda la pinta de que vamos a tener tres jornadas de Oregón Club Oregón Club Oregón Club Oregón Club Café tiene pinta de que no nos vamos a ir de ahí por lo que he visto en los vetos y por lo que estáis escuchando ahora mismo de los vetos no tiene pinta de que nos vayamos a ir mucho más lejos de eso tiene pinta de que va a ser lo mismo todo el rato de que vamos a estar todo el rato en esos mismos vetos durante toda la temporada este partido es un partido más que me encajaría perfectamente en Oregón Club Café en esa tripleta de mapas no nos movemos demasiado Wizzas ha baneado en los dos partidos tanto en Oregón como en Club ha baneado Maverick y luego han baneado Mirai Kaid en Oregón y en Club respectivamente en cuanto a los baneos de Movistar Raiders han baneado Ivana en Club Thatcher en Villa y en los dos baneo de Valkyrie con lo cual para mí el partido sería un club un Oregón un café no creo que nos veamos mucho de esos tres mapas mi apuesta es Oregón probablemente para este partido y los baneos serán parecidos también hablamos de Thatcher de Maverick Valkyrie Mirai baneos más que más que estándar Team Queso contra Kim Real Betis Team Queso que tenemos doble baneo de parque en primera rotación tanto contra la guardería como Ravens en la jornada uno banearon parque Oregón café en la jornada dos parque litoral Oregón no quieren jugar ni parque ni Oregón acabaron jugando club y villa contra guardería y Ravens respectivamente doble van de mira baneo de Ivana baneo de Nomad en esos mapas y el rival Kim Real Betis ha baneado Oregón club consulado contra Mavericks café Oregón parque contra Movistar Raios han jugado un café y un villa este mapa quizás sí que se pueda ir a algo diferente quizás quieran repetir villa no creo que quiera repetir villa este equipo de team queso viendo la experiencia contra Ravens contra un equipo más formado o contra un equipo con más cohesión como es Kim Real Betis no creo que quieran jugar el mapa de villa sí que me iría más a un mapa de café en este duelo me cuadra por ambas partes quizás sorprendan con algún consulado o algo parecido pero me cuadra ese mapa de café para el team queso contra Kim Real Betis por parte del Betis han baneado Ace e Ivana dos hardbridgers fuera de digamos la terna de hardbridging de Thatcher Maverick y demás con lo cual Ace e Ivana los ventos para Kim Real Betis en café y villa respectivamente y Guamay y Mira en defensa último partido que es el de Ravens contra guardería Ravens ha baneado club litoral consulado jornada 1 consulado club café jornada 2 contra Wizards y queso respectivamente en Oregón y Villa y han baneado lo mismo Thatcher Guamay en ambas jornadas Thatcher Guamay repiten la dupla es el único equipo que ha repetido los mismos vetos en un meta que no va mucho de repetir vetos pero aquí Thatcher Guamay en dos mapas en los que encaja perfectamente este veto como digo Oregón y Villa los mapas jugados y por parte de la guardería que tenemos que han jugado Oregón perdón club y Oregón jornada 1 jornada 2 contra Kesso y Death Fox han baneado Thatcher Echo Ash Caid en esos en esos mapas y los vetos pues un poco orientados a mapas agresivos jornada 1 litoral consulado Villa jornada 2 consulado club parque aquí no sé qué esperar en este partido en el Ravens contra la guardería porque va a depender un poco también de quién banee de primeras lo hace Ravens porque claro es que los map de ambos equipos son bastante diferentes al menos por lo que veo en los vetos me encajaría un Oregón me encajaría incluso un consulado pero es es raro bueno consulado no consulado se lo quitará rápido primera segunda rotación la guardería así que no lo sé pero bueno ya digo ahí está un poco la predicción de los mapas lo que creo que no puedo hacer eso sí es la predicción de puntos por el canal porque mañana no puedo hacer previa lo más seguro no sé a qué hora tendré pruebas pero mañana no creo que pueda hacer podcast previa con lo cual no puedo tirar la predicción porque si la tiro ahora son 24 horas con lo cual 24 horas para repartir la predicción con lo cual en 24 horas no se ha terminado este Movistar Raiders contra Wizards que es mañana a las 8 y cuarto así que no creo que haya predicción porque es que no da tiempo mañana si hago streaming por lo que sea porque me dé tiempo porque me pueda ir tarde a la oficina mañana hacemos la predicción momento de que preguntéis ahora mismo momento preguntas y respuestas porque ya termine de dar mi chapa mis predicciones ya las sabéis Mavericks empate Krim Real Betis Ravens esas son mis predicciones que no hizo la del Ravens guardería repito Mavericks en el partido empate en el segundo Krim Real Betis en el tercero y en el último Ravens opinión de Pinga hice de 4 y media a 5 hice un breve resumen de todo perdemos a una leyenda perdemos al mejor jugador de la historia de Rainbow Six complicado el reemplazo que venga venga quien venga le van a caer críticas porque no va a ser Pengu o sea que muy difícil la situación de G2 a dos meses del Six Invitational hasta Juanjo si revisa Twitter donde te etiqueté voy no tengo el móvil aquí si si lo tengo tan mal lo ves a Movistar Riders yo no les veo ahora mismo en un buen momento habrá que ver este partido va a ser bueno para despejar dudas pero ahora mismo es un momento duro para ellos que es esto ha hecho un segundo ha hecho Brandon una camiseta de comunidad prácticamente ha hecho una camiseta de comunidad aquí de de todos los streamers parece que le gustan Drid el Manchester City el logo de mi podcast dice que aquí va el logo de Nao que aquí está libre que si alguien quiere patrocinar la camiseta si queréis poner el logo aquí Predator Nakon o alguna marca está libre y luego por la espalda el logo de Site su nombre bueno su arroba de Twitter el 3 porque lateral izquierdo el Roberto Carlos Roberto Carlos se pone 0-3 no solo 3 por alguna razón que desconozco Philz Roberto Carlos y luego Spain Nationals y el logo viejo no el logo nuevo hay que actualizarlo Brandon el logo hay que actualizarlo a cuántos minutos tienes la oficina de tu casa unos 20 minutes depende de qué hora me citen puedo hacer un poquito de podcast antes lo bueno es que no me tengo que peinar pero me tendré que cortar el pelo G2 tiene dos semanas para anunciar el quinteto ha dicho Pengu que se anuncia pronto y si lo tiene ya decidido se anunciará antes del fin de la semana seguro ¿cómo eres tan bueno castellando? qué va Hugo yo qué sé no me veo yo tan tan bueno como dices tú ¿te estás dejando el pelo de nuevo? no, no, no qué va López me cortaré me cortaré de vuelta rápidamente con suerte lo anuncian mañana no sé si mañana o pasado para mí es para mí es mañana o pasado Pengu se retiró así es lo ha anunciado hoy Goga se retira no o no de momento o no que sepamos no tiene pinta la verdad no jodáis más retiradas yo yo no puedo con más retiradas si se la tira a tu jugador más yo ya me voy ¿cómo? vi que el último en pie de ese penta G2 es Canto lo puso Pengu sí, sí lo han puesto varios de hecho yo lo he visto en el tuit original es de Faceit creo creo que el tuit es de Faceit así es el tuit es de Faceit aquí lo tenéis con Sas que no lo veis porque está en mi puta cámara pero os lo digo yo que está Sas con Sas que todavía sigue en pie con Goga que lo acaban de Blurear con Pengu Blureado este es Sua este es Jonas Canto y Fabián solo quedan Canto y Sas de aquel G2 que ganó el mayor ¿esto es el Six Invy o el Mayor? esto es el Six Invy ¿no? esto es el Six Invy bueno pero es el mismo roster el del G2 de el mismo año ganar Six Mayor y Six Invy únicamente queda alto Pengu se va de G2 Pengu se retira no sabemos si se va de G2 o si se queda en G2 como Content Creator él va a seguir siendo streamer él va a seguir siendo Content Creator pero no sabemos si se va a quedar en G2 con eso ¿tienes leaks del reemplazo de Pengu? no o sea me han llegado rumores de algún jugador pero no tengo info Iconic es el reemplazo de NJR en DIRRU ¿ya está anunciado eso? ¿ya está anunciado eso? vamos a norteamerica 2021 2021 no no es oficial eso eh todavía si soy yo el quinto de G2 ah que se venía diciendo pero no es oficial ¿no? no voy a quitar la música de ascensor me gusta así que bueno así están las cosas eh oye ¿se viene sorteo o qué? ¿hacemos el sorteo o que hagamos más tiempo a la gente a suscribirse? ¿tiene un sorteo ya o qué? ¿tiene un sorteo ya ¿tiene un sorteo ya o qué? ¿tiene un sorteo ya